Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Hoy es viernes 2 de febrero del año 2024 y por aquí te dejo los titulares más importantes hasta el momento. Acusan a hombre de decapitar a su padre y consultarlo en línea. Gobernadores republicanos se reunirán con Abbott para respaldar sus políticas migratorias. La economía de Estados Unidos creó en enero la asombrosa cifra de 353 mil puestos de trabajo. Tesla llama de nuevo a revisión a más de 2 millones de vehículos. Remedios caseros para el reflujo. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Mi nombre es Cristela Escobar y de inmediato comenzamos con las informaciones. Un hombre fue acusado de decapitar a su padre en los suburbios de Filadelfia. El sujeto publicó un video espantoso en las redes sociales sobre ese acto, según las autoridades. Justin Mon, de 32 años, se enfrentó cargos de asesinato en primer grado y abuso de un cadáver tras ser arrestado por la Guardia Nacional. Lo anterior a unas 100 millas de la escena del crimen, donde las autoridades acudieron de inmediato, según lo informó la agencia AP. La víctima, identificada como Michael Mon y quien era padre del hoy acusado, fue encontrado decapitado en la residencia que compartía junto a su hijo en Levittown. El video de YouTube de más de 14 minutos de duración mostró a Justin Mon levantando la cabeza e identificando a su padre por su nombre. Definitivamente estamos frente a un acto escalofriante que parece sacado de una película de terror. Por otro lado, un grupo de 14 gobernadores republicanos viajarán este fin de semana a la frontera de Estados Unidos en Texas para respaldar al gobernador texano Greg Abbott, quien mantiene una disputa por la situación migratoria con el presidente Joe Biden. Los gobernadores se reunirán en Shelby Park, en Eagle Pass, el parque público que está en el centro de la disputa entre el gobierno federal y las autoridades de Texas por el control de la frontera. Allí, Abbott ha instalado una barrera de alambre de púas a lo largo del río Bravo para intentar persuadir el cruce ilegal de migrantes desde México y ha restringido la entrada de los agentes de la patrulla fronteriza a la zona, elevando las tensiones con la administración de Joe Biden. Los gobernadores de Iowa, Arkansas, Georgia, Oklahoma, Nebraska, entre otros, estarán en el evento este domingo, según informaron los medios locales. En otras informaciones, la economía de Estados Unidos pulverizó todas las expectativas al crear 353.000 puestos de trabajo en enero, en una nueva señal de solidez pese a las tasas de interés más altas en dos décadas. El Departamento del Trabajo reportó este viernes que la tasa de desempleo se mantuvo en el 3.7%, apenas por debajo del mínimo de medio siglo. Las cifras de creación de empleo muestran que los empleadores están dispuestos a seguir contratando para satisfacer la demanda de los consumidores. Además, la noticia coincide con la intensificación de la cuestión de la gestión económica del presidente Joe Biden como tema de la campaña de cara a las elecciones en noviembre. En otras informaciones, la empresa Tesla tuvo que volver a llamar a revisión a unos 2 millones de vehículos, casi todos los que ha vendido en Estados Unidos porque algunas luces de advertencia en el panel de instrumentos son demasiado pequeñas. La documentación publicada este viernes por los reguladores de seguridad del tráfico automotriz dicen que el problema se podrá resolver con una actualización de software. El problema afecta a los modelos S del 2012 a 2023, el modelo X de 2016 a 2023, el modelo 3 de 2017 a 2023 y el modelo Y de 2019 a 2024, también al Cybertruck 2024. La agencia dice que las luces de advertencia de freno, estacionamiento y freno antibloqueo tienen un tamaño de fuente más pequeño que el requerido por las normas de seguridad federales. Esto puede dificultar la lectura de la información crítica de seguridad, aumentando el riesgo de un accidente. Así que todos los dueños de este tipo de carro Tesla estén muy pendientes y tomen todas las precauciones pertinentes. Bien amigos, y por acá quisiera dejarles algunos remedios caseros para aliviar el reflujo. En los casos moderados a severos, cuando el reflujo se convierte en un padecimiento crónico que afecta la vida de los pacientes, se recomiendan utilizar tratamientos administrados por un médico especialista, aunque hay algunas formas de aliviar los síntomas en casa. Entre los mejores remedios para el reflujo está el vinagre de manzana, una sustancia rica en antioxidantes que puede ser útil para reducir los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa, además de ser un excelente aliado para cuidar la salud cardíaca. Una manera de consumir el vinagre de manzana para aliviar estos síntomas es mezclando una cucharada de este ingrediente en un vaso de agua y beber esta mezcla antes o después de consumir alimentos. Esto, al menos en casos donde los síntomas son leves, ayudará a sentir una mejoría gradual en algunos pacientes. De todos los alimentos que puede consumir una persona con reflujo, los plátanos o bananas son quizá la opción más favorecedora. Esto porque se trata de una fruta baja en ácido y con propiedades alcalinas que neutralizan los ácidos estomacales y proveen una protección para evitar la irritación del esófago. Otro de los remedios para el reflujo, aunque no lo creas, es la goma de mascar. Esto no se debe precisamente a las propiedades del chicle, sino al acto de masticar. En este proceso, el paciente aumenta la producción de saliva y, en consecuencia, traga más, liberando la acidez de la boca de forma más rápida y efectiva. Diferentes estudios científicos han podido demostrar que las propiedades del aloe vera inhiben la producción de ácidos gástricos. La recomendación general es consumir aproximadamente 20 mililitros de jugo de aloe vera al menos 20 minutos antes de consumir los primeros alimentos del día. Este remedio no es una cura para el reflujo, pero quienes lo han consumido aseguran que se siente un alivio instantáneo. Bien amigos, espero que estos remedios puedan ayudarle un poquito a aliviar estos molestos padecimientos que afectan nuestra calidad de vida. Ya con toda esta información, hemos llegado a la parte final de nuestra emisión del día de hoy. Quiero recordarte que para ampliar esta y otras noticias, ingreses a nuestra página web mundonao.com para que te mantengas al día con todo lo que acontece en el mundo. Ha sido un placer para mí acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Cristela Escobar y en nombre de todo el equipo de tu mundo hoy te deseamos un feliz viernes.